Aquí me encuentro en el pozo Boss Unit 1 Es un nuevo pozo que vamos a estar trabajando Aquí en Pecos, Texas Están preparando todo el equipo Para comenzar a perforar Y pues aquí está toda la banda Andamos llenando las torres de arena Para comenzar a trabajar Tal vez mañana o pasado mañana Pozo Petrolero Boss Unit 1 Pecos, Texas 2018 Saludos a la banda Traileros MXUSI Aquí estamos